Buenas noches, mi nombre es José Emilio Juárez Galvez, estudio de la licenciatura de Administración de Empresas en Línea dentro del UNITEC Campos Petláhuac. En esta noche voy a darles a conocer que el cine mexicano, en este está detallado por cineastas mexicanos que están trabajando en Estados Unidos, como Alejandro González Iñárritu, Fons Cuarón y Guillermo del Toro. Han tenido películas muy importantes como es Gravity, Mimic, Birman. Gravity incluso ha ganado un premio en el 2014, como Mimic en el 1997. A su vez Gravity ha obtenido ganancias de 723 millones de dólares y ha sido ganador al mejor director de parte de Alfonso Cuarón. Son tres amigos que han mostrado una capacidad distinta a otros y han trabajado en Estados Unidos, mostrando diferentes facetas dentro de la ciencia ficción, también en cuestión de películas infantiles. La película de Guillermo del Toro, Mimic, es una cuestión de ciencia ficción en cuanto a seres que atacan a la gente, hacen modificación de su estructura física. El renacido de González Iñárritu y en 2015 también de Birman, sucesivamente González Iñárritu ganó el premio al mejor director. Estas películas han sido muy interesantes para mucha gente en todo el mundo, pero lo mejor es que el orgullo de ser mexicano para ellos es lo más importante, porque dan a conocer su capacidad y así mismo a la gente que les da a interesar este tipo de temas. La importancia de conocer el trabajo que hacen otros habitantes que son con nacionales nuestros han desarrollado lo que en este país algunos no lo pueden hacer por múltiples situaciones como son los apoyos, incluso las películas que hacen tienen algunos costos bastante altos y otros han sido con costos bajos, en todos los cuales muestran su capacidad para que con mayor o menor presupuesto establezcan un tipo de cine diferente al que establecen dentro de nuestro país. En este caso es importante que la gente sepa que hay cine diferente de todos los niveles y en todos los temas. Por eso les damos gracias a ellos por haber sido parte de nuestra historia, desde el cine mexicano de oro hasta el contemporáneo, que en este caso es el que se está trabajando en Estados Unidos y dentro de nuestro país. Pero el orgullo de estar fuera del país al demostrarlo ante todo el mundo es lo mejor que ha pasado porque demuestran la capacidad de que los mexicanos somos muy buenos en todo tipo de actividades, en este caso el cine. Les agradezco su atención y que tengan muy buenas noches. Gracias.